y el cansancio te desenfoca entonces el desenfoque me lleva a perder enfoque, diga conmigo si te desenfocas pierdes enfoque entonces el problema de la gente era que antes el enfoque era Cristo y ahora el enfoque en los errores de la iglesia, déjame ver que error tengo en mis padres espirituales déjame ver que error tengo en Yadiel para que eso sea la excusa de yo desconectarme del Dios que le sirvo si usted se desconecta por los síntomas de tus hermanos nunca estuviste desconectado a la genética de tu padre y Dios te está diciendo hoy no te desenfoques